los amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo de electricidad hoy vamos a tratar de explicarles de una manera lo más sencilla posible cuál es la diferencia que hay entre corriente alterna y corriente continua vamos a comenzar por hablar de la corriente alterna entonces la corriente alterna se comporta o es una onda sinusoidal es una onda parecida o funciona como el seno como la función seno trigonométrica o la función coseno trigonométrica ella circula durante un tiempo en un sentido si ustedes pueden ver la onda sinusoidal que pasa por por el origen cero en el eje x y ella circula en el sentido positivo durante un laxo de tiempo y después circula en sentido negativo durante el segundo laxo de tiempo entonces entender que la corriente alterna funciona como una onda trigonométrica una onda sinusoidal nos ayuda un poco a despejar algunas incógnitas o algunas dudas que tenemos en el caso de la corriente alterna coloquialmente nosotros vemos dos tipos fundamentales de corriente alterna una corriente alterna que nosotros llamamos corriente alterna monofásica ok esta corriente alterna tiene una fase o lo que llamamos también los electricistas un un vivo o un valor de electricidad que tiene un neutro y una corriente viva este en la monofásica tiene una fase y tiene un neutro y los valores típicos de esa corriente son en voltios son 120 voltios y 240 voltios la otra tipo de corriente alterna es la trifásica ok es la corriente trifásica y es trifásica porque tiene tres fases y además tiene un neutro allí hablamos entonces de que hay tensiones de línea y hay tensiones de fase la relación matemática que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3 o sea que la tensión de línea es raíz de tres veces la tensión de fase recuérdense que la raíz de 3 es 1.73 expresándole en dos decimales a también recuérdense que la raíz de 3 es un número irracional infinito tiene infinitas decimales pero para efectos nuestros con dos decimales es más que suficiente para expresar la relación que hay entre la tensión de línea la tensión de fase los valores típicos de la tensión de línea y de la tensión de fase son 120 voltios 208 o sea cuando la tensión de fase es 120 voltios la atención de línea es 208 y también está una muy usada aquí en eeuu que 277 voltios entre 480 voltios tensión de línea la tensión de fase sería 277 en el caso en el estado donde vivimos se utiliza muchísimo la atención de esta atención 277 se utiliza para iluminación con bastante frecuencia y se utiliza también para sistemas de seguridad en el caso de la corriente continua que es la otra contraparte de la corriente alterna se habla de que la corriente continua es el resultado del paso de un flujo de electrones por un conductor eléctrico un conductor eléctrico generalmente los conductores eléctricos más comunes son el cobre y el aluminio los que se usan en la industria en el comercio son el cobre y el aluminio pero un conductor eléctrico que se usa por ejemplo en electrónica puede ser hasta el oro puede ser un conductor de hecho el oro es un conductor eléctrico más eficiente que el cobre pero por supuesto es muchísimo más caro cuando se requiere una mayor perfección en la conducción eléctrica se utiliza el oro y su utilidad se ha hecho más más con de uso más común en electrónica la corriente continua tiene la corriente continua tiene una particularidad que es que circula en una sola dirección solamente de el positivo del negativo hacia el positivo y tiene otra particularidad que la magnitud no varía con respecto al tiempo ni su magnitud ni su dirección siempre fija del positivo del negativo al positivo y siempre es constante esa es una particularidad de la corriente continua a diferencia de la corriente alternativa la corriente continua es conocida acá en los eeuu como low voltage bajo voltaje los valores típicos de la corriente continua son 12 voltios y 24 voltios y tienen muchísima aplicación en electrónica en sistemas de de seguridad de con cámaras de vida de videovigilancia y también se utiliza para dispositivos de controles eléctricos de controles de motores controles de puertas controles de todo tipo en la parte de electricidad bien entonces para que entendamos un poco de qué se trata la corriente alterna vamos a hacer un pequeño esquema de lo que son las ondas porque el comportamiento de la electricidad alterna de la una onda como le dije a una onda sinusoidal a una onda trigonométrica que se comporta como la función trigonométrica del seno no entonces qué bien es que es una onda vamos a buscar algunos similes en los que nosotros tenemos en la vida cotidiana una onda es una es una perturbación que se propaga desde un punto de origen en el que se produjo hacia el medio que rodea ese punto o sea es una onda una onda se produce en un sitio determinado por una perturbación por algo que la originó y ella se transporta o se o se mueve en el medio en el ambiente en el que en el que fue producida las ondas materiales todas menos las ondas electromagnéticas por supuesto requieren un medio elástico para propagarse vamos a hablar de un medio elástico como por ejemplo el agua ustedes lanzan una piedra o lanza un objeto en el agua y si el agua está estancada o está estática en la onda ustedes podrán apreciar la mejor se traslada y va creciendo y se va moviendo equidistantemente alrededor del punto donde se produjo del punto donde cayó la piedra eso es una onda que se traslada en un medio como el agua no por supuesto ese medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda o sea que va a pasar que el medio elástico va a empezar a vibrar se produce una vibración y allí es la diferencia fundamental y la confusión que tienen mucha gente fíjense por ejemplo con el caso de la corriente continua la corriente continua se habla de un flujo de electrones pero es que en realidad los electrones no se pueden mover de un átomo a otro no sé porque si no la el elemento que conforma ese átomo va a perder sus propiedades físicas que es un un electrón podrá moverse dentro del átomo de una de un estado a otro pero un electrón no se mueve no se desplaza de un sitio a otro hablar de flujo de electrones es un contrasentido o no es correcto desde el punto de vista este electromagnético lo que se mueve es el campo eléctrico ese es el que se mueve y hace que los electrones se reubiquen o ellos y produjo un campo eléctrico que los mueva o que produce ese efecto de movimiento de electricidad pero no es el electrón al que se está moviendo sino que el campo eléctrico cuando hablamos de onda tenemos que hablar de frecuencia allí también hay muchísima confusión en las personas que no han estudiado electricidad de manera digamos teórica frecuencia es la cantidad de ondas que se mueven o la cantidad de veces que se mueve una onda en un laxo de tiempo eso es la frecuencia cantidad de veces que una onda se mueve en un laxo de tiempo hablemos de que ese laxo de tiempo sea un segundo entonces cuando hablamos de las frecuencias típicas que hay en el mundo son 60 y 50 hertz esas son las prácticamente casi el 100 por ciento de las frecuencias típicas de la corriente alterna en el mundo entonces cuando hablamos de 60 hertz estamos hablando de que una onda sinusoidal de 60 hertz por ejemplo está haciendo 60 ciclos por segundo o sea ella está haciendo 60 ciclos cada segundo eso es lo que significa 60 hertz y es la frecuencia para que estemos claro el otro tema que tenemos que tener claro cuando hablamos de ondas es la amplitud la amplitud viene siendo la distancia que hay entre la cresta de la onda y el punto cero de la onda esa sería la amplitud la amplitud vendría siendo en el caso de que estemos hablando de voltajes por ejemplo sería en una supóngase que esta onda representa la corriente la tensión alterna de monofásica de 120 voltios entonces esta amplitud vendría siendo 120 voltios en el caso de una guitarra por ejemplo cuando la guitarra tiene unas cuerdas cuando mantienes tensa una cuerda que está sujeta por el otro extremo por los dos extremos verá en el caso de una guitarra si le comunicas un impulso se produce una onda porque se origina una separación en la parte que está más próxima a las manos si la tenemos sujeta con las manos la cuerda entonces la distancia entre la posición de equilibrio de la onda que tendría siendo esta la onda que va a ser la cuerda va a ser algo similar a esto una onda sinusoidal pero el punto de equilibrio es este la distancia que hay entre el punto de equilibrio y la máxima altura que se produce en la onda en el caso de una cuerda de guitarra es lo que se llama la amplitud y periodo periodo es la distancia que hay entre el primer punto del ciclo de la onda y el punto final cuando termina de realizarse todo el ciclo de la onda en una onda sinusoidal como ustedes ven ella comienza en este sitio todo el proceso continúa y cuando vuelve a llegar al mismo sitio se establece un periodo que es llamado T en este caso estamos hablando de un periodo de un tercio de segundo quiere decir que se producen tres ciclos de la onda en un segundo de tiempo ok después cuando hablamos de fases de ondas es cuando dos formas de ondas ocurren en el mismo tiempo y en el mismo espacio eso se llama frente de la onda e interacción la una con la otra y crean una nueva forma de onda si las dos ondas están ubicadas se realizan simultáneas el resultado de esa fase de onda si son las dos ondas iguales es que las dos ondas se van a duplicar también puede ocurrir que las ondas se anulen unas con la otra en el caso de las por ejemplo hay mucha gente también que tiene el concepto errado que dice que por el neutro como la corriente de acero pues debería ser cero no lo que por el neutro están circulando las tres en el caso de que sean corrientes las tres corrientes de las tres fases pero esas tres corrientes de esas tres fases están desfasadas 120 grados entre sí y cuando se hace la suma de las tres ondas pues en todo punto de esa suma de acero grados da cero de amplitud perdón da cero de amplitud en todos los puntos cuando la sumamos las tres ese es un ejercicio que vamos a hacer en otro vídeo para demostrárselo entonces es un concepto errado decir que por el neutro no pasa la corriente es al revés por allí pasan las tres corrientes hay ocasiones en que por desbalanceo de cargas estas corrientes son diferentes y puede ser que por el neutro quede un remanente de corriente circular para ello nosotros los electricistas pues tratamos de hacer un balanceo de carga enviando uno o dos neutros o tres neutros dependiendo de lo que sea necesario esos lo van a decir son los cálculos para decirnos qué hacer al respecto en el caso de aquí el ejemplo que estábamos hablando ahora anteriormente tenemos una onda de amplitud a tenemos otra onda de amplitud a y si las dos ondas se suman bueno va a dar una amplitud de onda de dos veces aquí la onda resultante la que vamos a ver nosotros va a ser la suma de las dos cuando dos ondas idénticas se inician en distintos instantes de tiempo de tal modo que cuando uno está ejerciendo presión en un sentido la otra lo hace en el sentido inverso se cancelarán las ondas estarían 180 grados fuera de fase o desfasada en el caso quiero que vean que sería que estas dos ondas estuvieran 180 grados desfasadas entre sí que va a ocurrir que las la otra onda estaría en en este otro sentido cuando esté en el lado negativo la otra estaría en el lado positivo y cuando se produzca el resultado de las dos ondas el resultado de la amplitud va a ser a más a igual a cero entonces es como que se anularán una con la otra eso es lo que significa un desfase de onda de 180 grados aquí tienen el ejemplo desfase de onda de 180 grados la amplitud a la amplitud a de la segunda onda pero desfase de 180 grados entonces el resultado da cero grados esto es lo que pasa específicamente con la corriente que circula con el neutro pero las corrientes que circulan por el neutro en un sistema trifásico no serían dos sino que serían tres pero que no están desfasadas 120 grados yo les voy a hacer en un vídeo a posterior cómo se calcula en una hoja en excel y cómo se puede ver gráficamente esta situación del neutro y porque la corriente de hace hablamos también de interferencias de ondas no las interferencias de ondas pueden verlas acá hay una onda que se está desplazando supóngase que hay una onda que se esté desplazando hacia la derecha y una onda que se esté desplazando hacia la izquierda supóngase que esas ondas son de la misma magnitud cuando las ondas se encuentran entre sí ellas se produce una distorsión de onda en el momento en que ellas se encuentran en el momento en que se encuentran pero después las ondas continúan su trayectoria igual la interferencia de los dos pulsos es que se van a destruir en el momento en que lleguen pero ellos van a seguir igual esa sería una interferencia destructiva de los dos pulsos hay una interferencia que sería constructiva de los dos pulsos esta interferencia destructiva en la que ocurre con la corriente que pasa por el neutro ok cuando hay una interferencia constructiva de dos pulsos es este el caso que las dos ondas van en sentido contrario y en el momento que se encuentren si están en fase en el momento que se encuentren las dos se van a sumar aquí no estaban en fase en el momento que se encontraron y se anularon pero aquí si estaban en fase en el momento del encuentro y se sumaron y después cada una continuó su camino esa sería una interferencia constructiva de dos pulsos bien ese era el vídeo que les teníamos para el día de hoy espero que les sea de muchísimo provecho les invito por favor a que se suscriban a mi canal para que obtengan más conocimientos de electricidad de álgebra y trigonometría que también damos cursos de álgebra y trigonometría que los electricistas necesitamos muchísimo ejerciendo nuestra nuestra profesión o para poder sacar nuestras licencias de electricista en el país donde nos encontremos para suscribirse a mi canal pues simplemente entran en la página yo quiero ser electricista y le dan al botón rojo de suscribirse tenga muchísimas gracias por su atención y que bueno esperen nuestro próximo vídeo luego y muchas gracias